Comienza la filmación de hoy día jueves, jueves 6 de agosto de 2020, un día sin gracia, excepto que estamos acá nuevamente, la niña la vamos a alcanzar para que aparezca en el video. Hola familia del canal Sirofi, aquí vamos como siempre en el cañón corriendo. Sí, un día sin gracia, 6 de agosto, jueves, ¿qué se puede esperar? Pero a una temperatura de 19, que está bueno. 19 grados centígrados. Que ya agosto, agosto es terminando nuestro verano que ha sido tan bueno. Agosto es el, bueno y septiembre, veremos a ver cómo vaya a ser. Y bueno, disfrutando como siempre del paisaje, lo verde, las aves, lo del medio ambiente. Es nuestro lema, disfrutar de estas bellezas de la madre naturaleza. Sí. Hoy tenemos dispuesto a correr unos 8 kilómetros. Hoy serán 8, se va adelante la niña, la filmamos. Unos 8, y qué más expectativas tienes que en los kilómetros de hoy. Nada más que 8 kilómetros. Sí. Ah bueno. Tengo que trabajar más tarde. Ajá. Y bueno, alcanzamos nuevamente. Y a mí qué me espera hoy, ¿no? Pues no salgo a correr solita ahora, puesto que están pendientes de un loco delincuente. Sí, la semana pasada una mujer fue severamente agredida por un loco desconocido hasta el momento. Sí. Solo se ha mostrado una, un video de seguridad de la policía. Entonces no es recomendable salir solo. No. No se recomienda. Por eso yo no lo estoy haciendo sola, porque yo muchas veces salgo sola, pero por el momento no. No. Hasta que capturen ese individuo. Y realmente no, nunca realmente seguro. No, imagínate estos parques cajón tan inmensos. Aquí te agarran. Uno solo no es bueno. No, acá no. Te desaparecen, no te encuentran jamás. Yo nunca recorro esto sola, ni me atrevería a hacerlo tampoco. No me gusta. Es muy bonito el lugar, muy hermoso. Sí, pero con solo... Pero no es recomendable solo nunca. Con solo un par de locos que haya suficiente para ser inseguro. Y este país tiene un montón de gente enajenada que toma drogas. Sí. Y uno nunca se sabe. Que toma antidepresivos. Y este es un país que el 80% de gente consume antidepresivos desafortunadamente. Sí. Lo que no quieren reconocer aquí ser normal es tomar antidepresivos desafortunadamente. Por eso... Eso es a lo que hemos llegado. Alfredo, por eso la invitación de tu canal, Ciro, que siempre hacer deporte, no dejarnos depender de una medicina de control, no. Estar metido dentro del sistema médico para que te hagan dependiente de drogas, no gracias. Y yo veo que eso lo acostumbran mucho porque a los niños que son muy activos tratan de darle eso. Les meten drogas. Y no es bueno. Eso es a lo que ha llegado a esta sociedad de enajenados mentales. Norteamérica, sociedad de enfermos mentales. No, pero también la sociedad de consumo, los laboratorios les gusta, es que la gente dependa de sus medicinas. Ajá, y Dios, ¿y quiénes son las farmacéuticas? Un atajo de enfermos, controladores, déspotas. Un atajo de atrás, pero desde que no dependamos de medicinas de control, hagamos deporte. Exacto. Correr, caminar, nadar, senderismo, remar, hay tantas cosas. Esta es la última subida. Esta es una subida fuerte. Bueno, nada que ver con montañas. Bueno, lo dejamos acá. Aquí lo dejamos. Hacer bien, si mirar a quién, no olviden. Exacto. Cuídense mucho. Ok, está más tarde.